y vamos a otro asunto porque mire los representantes de la iglesia católica aquí en silao encargados de la parroquia santiago apóstol bueno pues este año con el lema es tiempo de pensar y actuar en comunidad pues ya presentaron su programa de las celebraciones para la semana santa en los diferentes centros religiosos de la zona urbana y rural y mire si usted tiene oportunidad y quiere ir a apuntar o tomar muy en cuenta este tema para aquí se lo vamos a platicar porque mire para este jueves para este jueves santo se realizará la cena del señor a las cinco de la tarde en la parroquia y a esa misma hora se hará ahí en la comunidad de los rodríguez a las cuatro de la tarde será en el lugar de que se conoce como las capuchinas también se realizará a esa misma hora en el espejo en el espejo disculpe usted en el espejo será a las seis de la tarde y a las siete a las siete de la tarde noche allá en medio sitio y valle de san jose por lo que se refiere al próximo viernes al viernes el próximo viernes santo día del viacrucis día de las tres caídas estas serán a las nueve de la mañana e iniciará allá en la colonia lópez mateos para terminar en el campo de fútbol y a las diez de la mañana esta misma actividad se realizará en la parroquia santiago apóstol en los rodríguez el espejo y medio sitio también se habrá de desarrollar a esa misma hora a las diez de la mañana más tarde a las tres de la tarde se llevará a cabo la adoración de la cruz en las capuchinas y los rodríguez a las cinco de la tarde en la parroquia y medio sitio y a las seis a las seis de la tarde se realizará en el espejo la meditación la meditación de las siete palabras será a las siete de la noche en la parroquia y la procesión del silencio está contemplada a las ocho de la noche ocho de la noche por la calle aurora prolongación raúl balleres aldama onda cinco de mayo y parroquia todo esto el viernes todo esto que le acabo de comentar será el viernes para el sábado a las once de la mañana en la parroquia será el pésame a la virgen y a las nueve de la noche con treinta minutos la bendición del fuego nuevo que habrá de iniciar en la plaza libertad estas son las actividades religiosas que se tienen ya contempladas para los días santos jueves y viernes los días más fuertes de esta actividad de la semana santa por parte de la iglesia católica bueno pues ahí están ojalá y que usted pueda participar pueda pues tener días pues placenteros sobre todo aquellos donde usted vaya disfrute vea como cada año estas tradiciones y que no haya ningún problema que lo lleve pues a a terminar con esta con esta celebración de semana santa así es que hagámoslo con mucho respeto con mucha fe y sobre todo cuidándonos de que no vaya a suceder algo adicional a lo que está ya considerado